Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, hoy no les va a tocar ningún tema de agricultura, pues como estamos acostumbrados, sino un tema muy delicado para que ustedes tengan mucho cuidado a la hora de sacar el seguro obligatorio, porque más o menos les voy a contar por encima qué fue lo que sucedió para que no les vaya a suceder a ustedes y tengan bastante cuidado con este tema. Nosotros acá, pues la mayoría nos desplazamos en moto, todos los que trabajamos en flores nos desplazamos en moto o en carro, los que transportamos flores, entonces para que tengan bastante, bastante cuidado porque iba a ser víctima de una estafa, entonces les quiero compartir esa experiencia. Entonces resulta que yo tenía una señora, una compañera que me hacía todas las vueltas para sacar ese seguro obligatorio, entonces yo me contacté con la señora y me dijo, mira, yo ya no hago esas cosas, hazlo por internet o ve directamente a la oficina de Sura para que saque. Obviamente todo hoy en día se hace por internet, uno es muy confiado, pues, y obviamente a mi mente me metí a internet, pago SOAT 2022 y te aparecen un montón de cosas y claro, inmediatamente di clic en un enlace de estos, que ahorita les voy a mostrar y efectivamente entonces te pide todos los datos y tú caes, porque entonces tú llegas y das la placa y efectivamente te sacan el valor ahí que tienes que pagar. Lo más sospechoso es lo que les voy a mostrar a continuación para que ustedes tengan cuidado y no se confíen. Piden pues. Bueno, entonces yo ya había enviado los datos acá, entonces volvieron y me respondieron porque los he dejado en visto, les dije que me enviaran información otras, entonces miren, millón, cincuenta mil cuatrocientos validad del seguro, entonces aquí empiezan con los super descuentos, que un descuento de 10% según el gobierno, una ley del año pasado que es mentira, que un 10% de descuento adicional que si pago vía Bancolombia, que también es mentira. Y miren lo que me cago en el SOA, de un millón cincuenta cuatrocientos a ochocientos cuarenta trescientos, una total mentira. Y fuera de eso me dan tres beneficios, que un bono en Merqueo, que eso es en Bogotá, un cuarenta y cinco mil pesos en gasolina y cuarenta y cinco mil pesos en Rappi. Y que si el carro es a gas o eléctrico me hacen otro 10% de descuento, te dan la opción de comprar o no comprar, entonces yo obviamente para seguirles el juego marqué la, porque yo ya había comprado mi SOA, obviamente. Pero miren la desinformación también, entonces te piden a vos todo, que mandes el comprobante de pago y que envíes tu correo electrónico y todos tus datos que para mandarte en el SOA. Entonces, obviamente, antes de que me enviaran toda la información nuevamente, pues yo ya había preguntado, yo me dirigí a la oficina de Sura, que se encuentra en el municipio de La Ceja, allá en el Centro Comercial Viva La Ceja. Entonces yo fui allá a la oficina y le pregunté al muchacho, ve, mira, weón, es que lo que pasa es que mira que me están ofreciendo esto, antes de borrar el pantallazo. Entonces, cuando ya tenía listo lo del seguro, el man ya me dijo inmediatamente, no, eso es pura estafa, y me sacó unos SOA falsos de gente que había ido allá, supuestamente se reclamó porque el tránsito los paraba, la policía de carretera los paraba, las fotomultas, que es lo más delicado, las fotomultas le llegaban, y usted confió de que ya había sacado un SOA, entonces es lo más delicado. Entonces el man me dijo, no, esa es la modalidad de estafa hoy en día con ese SOA, para que tengan bastante cuidado, no se pongan a comer cuento de eso que les aparece en internet. Yo lo que les sugiero, muchachos, es vayan a la oficina directamente, por ejemplo, acá en el oriente antioqueño, que somos tanta gente, que somos floricultores, agricultores, que se desplazan en moto, en carro. Yo sé que muchos han sido estafados por eso, porque el man ya me sacó un folio súper grande de personas que han sido estafadas, y yo iba a ser prácticamente el próximo, gracias a Dios, porque pregunté. Pero entonces, para que ustedes se pongan las pilas con esto, miren, el punto autorizado es SURA, y hay un punto en el Centro Comercial Viva a la Ceja, y creo que en el municipio de Río Negro, también hay uno en la oficina de SURA, y creo que en el Centro Comercial San Nicolás, o sea, son las únicas partes donde lo están sacando. Por internet, por internet, en la página oficial de SURA, lo pueden sacar en los seguros que ellos ofrecen, de resto, eso no, nadie, absolutamente nadie, y en ningún tercero, está autorizado para sacar esos SOAT. Entonces, para que ustedes, muchachos, tengan bastante cuidado. Entonces, esto era lo que yo les quería transmitir a ustedes. Les agradezco mucho por ver este video, que lo compartan, para que la gente no sea víctima de estas estafas. Y bueno, nuevamente, los invito a que me sigan en las redes sociales, como tu agrón o virtual, porque créanme que se viene contenido muy interesante y muy bueno. Les mando un fuerte abrazo. Chao.